La mexicana Andrea Mesa fue coronada como Miss Universo, la mujer más bella en el certamen, y el presidente la felicitó. Felicitar a Andrea Mesa, que triunfó ayer, es la Miss Universo 2021, mexicana, que ganó enfrentando a otras mujeres de otros países, hermanos, mujeres inteligentes, bellas, pero Andrea triunfó, es la más guapa y nos da mucho gusto, mucho gusto. Gracias por ver el video.